Nosotras, con nuestros propios medios, estamos haciendo la de nosotros, porque ellos son inocentes. Solamente han pensado diferente al régimen gubernamental. Y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres. Y no lo vamos a permitir. ¡Libertad! 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 Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia. Esas bravas heroínas, con gladiolos en las manos, defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra. Te mostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las regas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna, y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando, y los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura, Laura, voy a... Llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río. Y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera, caminará contigo. Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz fue la más alto. Llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río. Y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera, caminará contigo. Laura, una flor que ha caído, Laura, tú no te has ido. La Habana una marcha de gladiolos será un río. La Habana una marcha de gladiolos será un río. La Habana una marcha de gladiolos será un río, y en la mara de las calles, Cuba entera, caminará contigo. Gracias.